... Queridos amigos, ustedes necesitan estar informados y para eso tenemos contacto directo con las noticias más importantes. Quiero que usted esté bien familiarizado con lo que está sucediendo. Hoy salen bajo fianza alcaldes de Seawater, Miami Lake. Los agentes federales arrestaron el pasado martes a ambos alcaldes acusados de aceptar miles de dólares en soborno... ...a cambio de presuntas subversiones federales desde un principio. Se trata de una operación encubierta del FBI. Tenemos contacto con la gente del FBI en este momento. Efectivamente, no te oigo, efectivamente, Carlucho, hoy salieron bajo fianza los dos alcaldes. Yo misma los conduje hasta la puerta. Quería saber, ¿se sabe oficial cuándo será el juicio? Ajá. Bueno, todavía, todavía es muy pronto. Hay que analizar otros cargos pendientes que ellos tienen. ¿Hay más acusaciones oficial? Bueno, ¿qué? Sí. La pregunta es que si hay más acusaciones. Es que como estamos remoto en vivo, se traba la señal. Exacto. El Departamento de Policía está analizando de dónde proviene el dinero de la fianza que ellos pagaron. Gracias por la información. Espero que podamos hacer contacto más adelante. Muchísimas gracias. No, no, es un placer. Aprovecho, perdóname, Carlucho, para decirle a mi esposo que ayer no fui a dormir porque estaba en medio de todo este proceso. Que no vaya a pensar nada malo. Por favor, si se lo puede hacer llegar. No se preocupe. La información en este momento seguro está siendo recibida en su propia casa. Muchas gracias a la oficial. También, desde hace unos días se supo la decisión del comisionado de béisbol cubano de permitir que los peloteros de Cuba jueguen en equipos profesionales. Yo tengo mucha información y aquí tienen béisbol. Quiero preguntarles en este instante, repetir esa información, pero con una fuente fidelina y tengo contacto con un funcionario del béisbol en Cuba. Adelante. Efectivamente, ha sido una decisión muy difícil que nunca hubiéramos querido tomar. Sí, me imagino que nunca la habían querido tomar. No hace falta que lo explique. Lo sabemos bien. La respuesta es... No, no, el problema es que si no lo hacíamos así, nuestra pelota revolucionaria iba a desaparecer. Sí, no, realmente usted cree que no ha desaparecido, pero la pregunta es, ¿ya no desapareció? ¿Qué dicen los peloteros cubanos de esta nueva noticia? Bueno, en realidad no sabemos lo que dicen porque han desaparecido todos desde que se enteraron de la noticia y no los encontramos. Ya. Bueno, no se preocupe, si yo veo a alguno por aquí, le digo que se comunique con ustedes vía telefónica, llamando por el 1-800 con un comunícate pelotero. ¿Es verdad que Juan Torena, para salirnos del tema de la pelota, salió hablando mal de Daylon Roble? No, 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 no exactamente. Juan Torena tiene razón en su planteamiento. Yo creo que este muchacho quiere representar a Cuba viviendo en Francia. Y como todos sabemos, eso nada más lo puede hacer nuestro dirigente, Carlucho, porque somos los que estamos preparados ideológicamente para ese fenómeno. Bueno, como siempre con una respuesta ahí a flor de piel, este cuadro debe ser del Inder, seguramente por la guayabera, la recuerdo de los Panamericanos 75. Y de verdad que muchísimas gracias por la información. Pasando a otra noticia, voy a hablarles, la mayoría de los peloteros involucrados en casos de dopaje son de origen latino. Y tenemos ahora en línea, en este noticiero express, a alguien que va a dar declaraciones. ¿Está usted ahí? Sí, efectivamente, después de un estudio realizado, se llegó a esta conclusión. ¿Y por qué casi siempre son latinos, ya que estamos conversando? Bueno, yo supongo, vaya, me imagino que por el sueño de insertarse en el béisbol americano viniendo de otros países. La pregunta no la tome en personal, pero quisiera preguntarle, ¿usted alguna vez se ha dopado? ¿Yo? No, yo jamás me he dopado. Sí, se le nota. Realmente no creo que haya que hacerle ningún estudio. A simple vista se ve que usted y el dopaje no tienen nada que ver. Ni siquiera me he tomado una aspirina antes de un juego, vaya. Qué bien, qué bien. Aquí tenemos un ejemplo de honestidad, de disciplina y profesionalismo. Este hombre es lo que se espera de un deportista. Sí, claro, porque uno tiene que llegar a base de esfuerzo, ¿entiendes? Uno tiene que estar sudando, cuando no hace la cosa, entonces los otros deportistas vienen, consumen esteroides y están engañando a sus seguidores. Yo estoy de acuerdo y lo felicito, pero le aconsejo que nunca vaya a consumir esteroides, pero que por lo menos cuando vaya al cubanito no consuma solamente alcohol, consuma algo de comida, porque realmente cada día se ve peor usted. Muchísimas gracias. Ha sido una información única para los televidentes del Happy Hour en un resumen de la actualidad noticiosa a través de nuestro Naughty Hour. Una nueva forma de informar. En este instante estoy con usted para que no se me mueva, se me quede ahí porque el Happy Hour recién comienza. Tenemos un programa cargado de sorpresas con mucho humor, con invitados que usted va a disfrutar. Regresa Rigoberto Contreras. Tenemos comedia. Tenemos mucho, pero mucho más Happy Hour en la hora familiar de América TV. Hoy, de fiesta. ¡Venga! ¡Suscríbete!